Siéntate, siéntate Ahí Ahí, muy bien Vamos con el resto de atrás Vamos Ahí Ahí Pon la guaya Pon la guaya Mira donde tú tienes, donde vas Ahí Vamos, resto Ok 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 Vamos Ok Ok Vamos con el rudo Si, está Vamos Acuérdate que te dices Uno Dio Vamos Ok Ahora te viene Vamos Mira El pie lo está dejando aquí Mira Está haciendo esto Es aquí ¿Ven? ¿Ven? Púlalo bien Vamos Vamos Ok Ok Sube la mano Sube la ahí Ahí Bueno, parate bien Parate bien Busca la costura ahí Vamos Ah 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 Ahora vamos Ahora vamos con el swing Con el cruzado Vamos Ahí Ah Vamos Rápido Ahí El pie Giro No te apures Tic 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 Atienda Atienda lo que está haciendo Tic 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 y está haciendo esto, 1, 2, 3, y ahí te golpea, 1, 2, 3, mirad aquí, 4, voy, haciendo igual, vamos, vamos, ahí, vamos, ahí, ahí, ahora te viene ahí el lugar, vamos, vamos el grito, ahí, vamos, ok, ahora te cuando tú te vienes de balance, porque estás más parado, vamos, ok, ahí, ahí, funciona, ahí, ok, ta, ta, vamos, vamos, acá, 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 vamos, ahora con el del paladón, ahí, acércate, ahí yo te lo deje para que tú llegues, vamos, ah, vuelve, ah, 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 ok, vamos, ¿quieres negociar? presiona, siéntate, ahí, no, no te apures, vamos, vamos, ahí, ah, ah, no te apures, suave, suave, para, vamos, vamos, siéntate, ahí, siéntate, mira, mira, pa, eh, pa, siéntate, siéntate, vamos, voy, ahí, ok, ok, ahí, vuelve a la posición, vamos, 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 si, con esta, vamos, ahí, vale, ah, espera, no te apures, no te apures, ponte, no te apures, yo te voy a tirar de izquierda, vamos, pasa, defensa, ahí, vamos, ok, el pie nos lo está moviendo, nos lo está desplazando, giro, vamos, ok, 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 endereza el gancho, enderezalo, aquí, mira, ahí, ahí, eh, sácalo de abajo, vamos, sácalo de abajo, vamos, sácalo de abajo, de aquí abajo, de aquí abajo, va, que le duela, de abajo, vamos, 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 abajo, más de abajo, más que más, sí, vamos, vamos, un poquito mejor, ahí, eh, ahí, 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 ok, 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 vamos, con el de izquierda, que es mejor, el del surto es mejor, vamos, ahora te tiro a la derecha, pasa la defensa, ahí, no te caes, mira, espera que no te tire a la derecha, tú haces defensa, y mete el gancho, mira, ahí, aquí, arriba, ahí, ahí, ok, 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 vamos, vamos, ok, ahora, la defensa, Lancho Paradevi 2.2 Herder 2016 Nari Kitor Učiv Borila Chivir Hector Aminen Dvostrko gulim Paradevi Paradevi Tres Tic Los dos primeros suave y el último fuerte Pero los dos primeros suave Si Un, dos Fuerte Tres Mira Un, dos Ese es más fuerte Más fuerte vamos Un, dos Ahí vamos Un, dos, tres Ahí Ahí Vamos Ok Aja Vamos Ahí Ahí Ok Perfeito